Solo tiene tres años y se ha sorprendido a los usuarios de internet de todo el mundo. Es Sophia Dixon quien protagoniza varias grabaciones insólitas en las que se le ve escalando el marco de una puerta de su casa. El video fue publicado en YouTube y la niña aparece escalando las paredes mientras repite la frase yo lo puedo hacer. Su singular destreza ha llamado la atención de diversos programas de televisión. El video de la niña inglesa tiene más de 300 mil vistas y ha sido calificado como divertido. El universal. ¡Suscríbete al canal!